La Delegación de Educación califica de nefastas las consecuencias que podría tener la iniciativa del ministro de Educación BERT de subir hasta un 6 la nota mínima para que los alumnos puedan acogerse a la convocatoria de ayudas y becas de estudios que hasta el presente curso se situaba en un 5,5. Cientos de jóvenes podrían ver peligrar su futuro como consecuencia de los recortes en materia de educación. De hecho, la disminución de casi un millón de euros en el pasado 2012 para las becas de carácter general y la compensatoria, aquella prestada a familias con bajos ingresos, ha dejado durante el presente curso fuera de estas ayudas a más de 800 jóvenes almerienses. Isabel Arevalo alerta de que no se trata de una cifra fría e insta al gobierno a reflexionar y adoptar una decisión. 836 personas, familias sin beca son cifras muy importantes. Es que dices, bueno, solo 836, no, es que son familias que se van a quedar y algunas familias tendrán dos hijos en esas cifras. Que será posible. O tendrán uno en primaria y otro en secundaria, bachillerato y estaremos como estamos. Entonces, yo el llamarles esta mañana ha sido para poner la voz de alerta y de apoyo total a las personas y a las familias como política de la Junta. Es decir, vamos a luchar para mantener todo lo que estamos manteniendo. Por su parte, Arevalo ha hecho visible el compromiso de la Junta con los jóvenes y ha anunciado que el gobierno regional ha aumentado en un 14% el número de ayudas y un 27,54 las plazas para la beca 6.000 y las denominadas segunda oportunidad. No, 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 el decreto, el decreto, porque yo sé que ustedes lo tienen.